Bueno, cada cuca resentido ladrón que me cruzo por la calle me dice, bueno, decime a ver si vos ahora estás mejor o peor que cuando gobernaba la yegua. Bueno, a vos te pregunto, ¿estás mejor o peor? Claro, porque eso el cuca que te para a vos, cuca, agarra la pala cuca, se lo dice la yegua, la yegua anda preguntando y dice que ustedes pregunten, ¿estás mejor o estás peor que antes? Entonces, tomá yegua, estamos mucho mejor, mucho mejor, porque a mí si hay algo que me gustó siempre que es la familia unida. Cuando mi hija se hizo kirchnerista le dieron un procrear y ahora no lo puede pagar más, volvió a casa, recuperé mi hija y mi hijo el del medio que le habían dado un procrear auto se puso un taxi y como trabajaba en la zona de Berazategui le metieron caño ocho veces, le robaron el auto, no puede pagar el seguro, volvió a casa. Y el más chico que la yegua le pagaba 5.900 pesos para estudiar ingeniería nuclear, volvió y está haciendo un curso de corredor y martillero inmobiliario. Tengo toda la familia en casa. En octubre vos también podés juntar tu familia. Votá, cambiemos. Gracias. Gracias.